en este vídeo aprenderás a cómo agregar un logo o marca de agua en la esquina de tus vídeos los espectadores que visitan tus vídeos en youtube desde una computadora podrán deslizarse sobre dicha marca para suscribirse directamente a tu canal y antes de comenzar te hago una invitación a suscribirte en este canal subo vídeos muy interesantes todas las semanas que te pueden servir así que comencemos muy bien yo me encuentro en el canal de youtube y lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la esquina superior derecha donde se encuentra el icono de nuestro canal vamos a darle un clic y vamos a entrar a creator studio y si te fijas en la barra lateral izquierda tenemos una serie de opciones de las cuales vamos a elegir la que dice canal vamos a darle un clic seguidamente ingresamos en donde dice desarrollo de la marca ahora damos clic en agregar una marca de agua lo que yo te recomienda para obtener los mejores resultados es utilizar una imagen transparente con un solo color y de preferencia que sea con formato png y que máximo pc omega y si tú tienes un logo ya con un fondo transparente lo puedes elegir dando clic en seleccionar el archivo y aquí dentro de tu computadora puedes elegir donde se encuentra ese logo si tú al momento de colocar ese archivo bueno seleccionarlo le hacen guardar y te fijas que en el vídeo no queda bien a la medida lo que te recomiendo hacer es utilizar algún otro programa externo que es lo que vamos a hacer en este momento yo por ejemplo utilizo photoshop aunque tú puedes utilizar otros programas como el canva pixel r y otros programas que estén por ahí en la web pues cualquiera de esos puedes utilizar pero en este caso vamos a utilizar photoshop y bueno lo que haríamos sería entrar en archivo damos en nuevo y te recomiendo en en las medidas ponerle en anchura 400 y en altura 400 vamos a crear como un cuadro y entonces ya que esté creado el cuadro aquí vamos a poner el logo para eso tenemos que elegirlo de donde lo tengas guardado en este caso vamos a darle otra vez en archivo seguidamente nos vamos a donde dice colocar y vamos a ubicar donde se encuentra ese logo en este caso aquí está ya lo identifique vamos a darle en colocar entonces como mi logo es blanco aquí hay un pequeño detalle pero si tu logo es de otro color pues se va a notar claramente entonces yo lo quería para seleccionar así como está el logo es darle clic donde se encuentra esta flechita en la barra lateral izquierda vamos a darle un clic vamos a darle en colocar y aquí en la capa de abajo vamos a darle doble clic en este candado para desbloquear y le damos en ok seguidamente vamos a aplastar la tecla de de borrar o de suprimir en el teclado vamos a aplastarle y si te fijas se alcanza a ver el logo porque es color blanco entonces este logo pues realmente está muy pequeño entonces vamos a aplastar a las teclas control t y con esto ya podemos empezar a arrastrar las esquinas para ampliar el logo para que crezca proporcionalmente es decir para que no se te desconfiguren en las medidas en x y en y lo vamos a dejar aplastar las teclas de shift bueno nomás la tecla shift de la que está bajo el enter y lo arrastramos de una esquina hacia el lado izquierdo o hacia arriba y podemos centrarlo e ir ampliando de una esquina sin soltar la tecla shift ok y ya con esto podríamos seguir eligiendo el tamaño hasta que quede totalmente centrado en mi caso lo voy a ampliar un poco más y lo voy a dejar un poco más centrado yo creo que así lo voy a dejar yo visto que muchas personas colocan un texto que dice suscríbete aquí arriba o aquí abajo aunque youtube no lo recomiendo tanto pero si deseas ponérselo simplemente le das clic aquí en el texto y ya puedes comenzar a escribir las letras puedes ponerse las del color que tú gustes y aquí puedes cambiarle el tamaño y puedes cambiar el tipo de letra pero yo se lo voy a dejar así el puro logo y bueno ahora sí vamos a guardar esta imagen vamos a darle en archivo le vamos a guardar como y vamos a seleccionar png pone un nombre para identificarlo y luego poner logo logo 6 porque yo tengo muchos logos guardados voy a poner logo 6 vamos a guardarlo en este caso en mis imágenes vamos a darle en save y le damos en ok entonces ahora si nos venimos a youtube y vamos a elegir en este caso la imagen que acabamos de guardar que ya sabemos que se llama logo 6 aquí está vamos a darle doble clic y vamos a darle finalmente en guardar nos dice tu marca de agua subida entonces ya simplemente lo que hacemos es darle clic en el botón azul que dice guardar y bueno aquí podemos elegir el tiempo de visualización yo te recomiendo en todo el vídeo y le damos clic en actualizar entonces ya con esto así es como nos debe quedar el logo en todos los vídeos va a aparecer así mi logo entonces yo voy a ir a mi canal de youtube rápidamente y vamos a entrar rápidamente en cualquier vídeo y como se puede observar ya aparece aquí el logo en todo el vídeo te fijas aquí está si nos posicionamos el cursor del mouse encima del logo me aparece aquí la opción de suscribirme y bueno pues con esto damos por concluido este vídeo espero que les haya gustado de ser así ya saben déjenos un like si tienen alguna duda en la sección de los comentarios la pueden dejar y ya saben suscríbase a este canal están subiendo vídeos todos los días y activen la campana bueno nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por tu atención